La alcaldía de Usulután ha comenzado a eliminar el botadero a cielo abierto ubicado en la calle antigua que conduce al municipio de Santa María. En el lugar, las personas dejaban la basura en la calle y un camión llegaba a recogerla, por lo que en ocasiones se acumulaba. Y para evitar ello, la alcaldía ha decidido que un camión recolector permanezca en el sector para que los empleados municipales la lleven directamente hacia él, e incluso las personas que no tienen donde botarla. Al llenarse el camión, llevarán los desechos al relleno sanitario. Elementos del CAM mantendrán vigilancia en el lugar para evitar que las personas continúen botando basura al aire libre. Informó para la prensa de África.com, Héctor Rivas.